señores muy muy buenas seguimos aquí con las noticias de el black mid wukong como ya muchos de ustedes saben el videojuego ha sido retrasado para xbox por una bueno unos cuantos meses no si no me equivoco y de momento el juego lo vamos a tener el 20 de agosto para pc y playstation 5 en un inicio se estaba comentando que bueno el equipo el estudio de desarrollo de este videojuego llamado game science estaba básicamente retrasando lo supuestamente porque tenían que hacerle algunos ajustes a algunas labores de optimización en fin que ese cuento solamente valió durante unos pocos días porque ya más adelante se ha digamos casi confirmado de que realmente el juego fue retrasado por un contrato de exclusividad temporal y en esta noticia que les voy a enseñar a continuación microsoft sin referirse directamente el asunto lo ha dejado bastante bastante claro pero vámonos entonces con la noticia en este caso que dice microsoft sugiere que el retraso del black mid wukong en xbox se debe a una exclusividad con playstation game science el estudio de el estudio de desarrollo indicó que la fecha de lanzamiento en xbox series básicamente cds y cds x se había propuesto porque la están optimizando supuestamente pero las declaraciones de microsoft apuntan a otro motivo muy muy distinto seguimos aquí leyendo la versión para xbox series x y s del black mid wukong se ha retrasado porque el estudio de desarrollo supuestamente game science necesita más tiempo para optimizar el juego en esas consolas o porque la compañía china tiene un acuerdo de exclusividad temporal con sony para promocionarlo en playstation 5 aquí se lo pregunta en banda el vandal haciéndose el inocente cuando creo yo que muchos de nosotros ya estamos conscientes de que realmente esto aquí sony ha metido mano y microsoft ya lo sabe lo que pasa es que microsoft no puede referirse directamente el tema porque son contratos y eso pues puede tener alguna alguna implicación legal no sobre todo para ellos mismos no quienes hacen estos este tipo de comentarios y vamos aquí bajando y repasemos lo acontecido a black mid wukong captó el interés de los aficionados a las aventuras de acción tipo souls cuando se anunció hace tres años con un gameplay espectacular en 2022 se confirmó que funcionará con un real engine 5 algo que no es de sorprender en aquel momento era un juego para pc y plataformas por confirmar que después se supo que serían tanto playstation 5 como xbox series 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 x y s en el trailer que anunciaba la fecha de lanzamiento para el 20 de agosto publicado hace seis meses hace tan solo seis meses ok se reitera que saldría en xbox series x y s en fin o sea hasta seis meses en ese último anuncio que se había bueno ese penúltimo anuncio que se había dado pues hasta ese entonces se tenía estipulado de que iba a salir sin ningún tipo de inconveniente porque todo marchaba normal como estaba pautado de hecho yo me atrevo a decir que el juego ya estaba incluso hasta terminado ya hace seis meses este juego yo creo que tiene ya bastante tiempo terminado no lo han lanzado me imagino para algunos ajustes completivos algunas pequeñas funciones de optimización quizás de último minuto pero este juego tiene que estar ya listo hace tiempo todo cambió ojo con esto hace dos semanas cuando la conferencia de apertura del summer game fe se emitió un trailer cinematográfico para anunciar la apertura de las reservas de las distintas ediciones en ese vídeo se indica que saldrá para playstation 5 y pc en la sección de preguntas y respuestas de la página del videojuego indicaron que aún que aún estamos optimizando la versión de xbox series para que todo esté a la altura de nuestros estándares de calidad algo que no tiene ningún sentido porque señores vamos a ser totalmente sinceros y claros con esto vamos a ser claros con esto creen ustedes que realmente la versión de xbox series x y la versión de xbox series vamos a decirlo así va a necesitar más ajustes va a ser más complicado voltear para esa consola que en la playstation 5 una consola que en cuanto a capacidades técnicas está muy por debajo de las series x muy por debajo de las series x incluso el rdna que utiliza las series x y ese es más avanzado que el rdna que utiliza playstation 5 la arquitectura que utiliza es diferente sea como me van a decir a mí los de game science que realmente la versión que o sea que les está costando más trabajo hacer es la de series la de xbox series x y ese es que no tienen ningún sentido no tiene ningún sentido es una estupidez eso o sea básicamente es una excusa para decir bueno ocultando lo que todos nosotros ya sabemos que sony le ha dado dinero a esta gente sony en vez de innovar en vez de hacer las cosas bien en vez de salir con nuevas ips en vez de estar colocando al astrobot como su próximo got y no lavándole utilizando la prensa para lavarle el cerebro prácticamente o intentando lavarle el cerebro a todo el mundo porque nosotros obviamente no caemos en este en esa estupidez nosotros no caemos en eso hoy están haciendo la labor de siempre no básicamente eso pagamos nos llevamos los derechos de exclusividad temporal a las otras marcas que se jodan a los usuarios que se jodan porque en esto quienes salen perjudicados son los usuarios que bueno estuvimos de hecho conversando antes antes de continuar leyendo la noticia estuvimos comentando esto en el en vivo desde ayer viernes estábamos comentando eso de que realmente microsoft tuvo que comprar tanto a betesta como activision blizzard porque es que sony ya estaba en un nivel prácticamente desesperado pagando a estudios a mansalva para obtener esos contratos de exclusividad de hecho el starfield iba a tener una exclusividad temporal en playstation 5 lo que pasa es que microsoft como bien comentábamos ayer en el en vivo oye se hartó de la situación y dijo no no lo van a hacer no no nos da la gana de que lo hagan vamos entonces a comprar a betesta completa para que entonces ustedes no pueden hacer ningún contrato de exclusividad porque ya no tienen las pelotas hinchadas con eso en vez de ustedes ponerse las pilas que es lo que tienen que hacer fajarse contentar al consumidor porque tratan al consumidor de sony playstation como una basura playstation te ve a ti usuario de playstation 5 te ve como una basura aunque tú no lo quieras ver ellos te ven así actualmente son sus prácticas es lo que han estado haciendo a nivel comercial no se fajan en vez de eso van por lo que es el camino fácil gastando cientos de millones de dólares comprando exclusividades temporales que eso es algo patético si tú me dijese a mí que ellos están haciendo estas compras de manera permanente o sea estos contratos de por exclusividad permanente oye ahí yo te digo tiene un poco más de sentido bueno si es una práctica un poco cuestionable pero tiene sentido están comprando lo que son esos juegos para una exclusividad permanente algo que hoy en día es muy 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 difícil de hacer porque los estudios ya han abierto los ojos ya se han dado cuenta que solamente con una sola marca en una sola plataforma no van a ganar dinero y la primera que está aplicando esto es sony que está llevando muchos de sus de sus títulos doble a y triple a los están llevando steam los están llevando tanto a pc tanto steam como epic games pero en fin bueno ya eso es un asunto que fácilmente puede dar para un siguiente vídeo vamos a seguir entonces leyendo por aquí ok la sección de aún estamos perfecto esta es la excusa y de hecho aquí la excusa la tenemos en pantalla esto es un screenshot que tomaron en red y aquí vemos el statement oficial esto es fácil verlo tan solo hay que irse al efe a culo que son frícolías questions del sitio web de black mew con ustedes levantando scroll down van bajando y van a ver ese apartado en la misma página que te lo va a decir o sea ellos mismos lo dicen básicamente que se ha retrasado de manera al parecer indefinida aquí yo no veo fecha en este statement se disculpan de manera muy protocolar pero básicamente pues enviando a la comunidad de xbox a la misma m lo va a tener empecé lo vamos a tener en playstation 5 el 20 de agosto de este mismo año pero en xbox no se sabe qué ha pasado a raíz de esto entonces mi gente seguimos aquí bajando seguimos viendo en las redes sociales y en los foros se especuló con que game science estaba teniendo problemas eso es mentira para ejecutar correctamente el juego en xbox cdc eso es mentira porque incluso la serie cc es una consola más potente de lo que muchos pensamos hace poco circulaba un vídeo sobre un mod que corría al starfield a 120 ejercicio 120 fps en la xbox cdc o sea que ese es un mito que poco a poco se va desvaneciendo de que la serie cc es el patito feo que la serie cc es el eslabón débil para nada la serie cc es una consola muy buena yo me he ido dando cuenta de eso con el tiempo de que es una consola bastante competente la serie cc muy buena consola por lo que es el precio por lo que vale es una joya la serie cc seguimos acá se desea la versión menos potente de la consola de última generación de microsoft un caso que decían esos jugadores similar al del área en estudios con baldur's gate 3 cuyo estreno se puso en xbox porque no lograban que el cooperativo a pantalla partida funcionara concretamente en esa máquina es imperativo por parte de microsoft que las funcionalidades de un juego sean las mismas en las dos consolas aunque en el caso de baldur's gate ambas partes se acordaron hacer una excepción y prescindir del cooperativo en cdss microsoft dice o atención con esto que este es el jugo la carnita de la noticia no podemos comentar los acuerdos realizados por nuestros socios sin embargo el medio windows central ha preguntado tanto al estudio que no ha respondido como a microsoft sobre esta cuestión estamos emocionados por el lanzamiento de black mi wu con en xbox series x y ese no estamos trabajando con game science para traer el juego a nuestras plataformas dice la empresa de windows y añade no podemos comentar los acuerdos realizados por nuestros socios con los propietarios de otras plataformas aquí es donde se define todo aquí microsoft te lo está diciendo de manera clara te lo están diciendo oye que ellos han hecho un acuerdo con sony playstation nosotros a nivel legal no podemos inmiscuirnos no podemos dar declaraciones porque es un contrato que de momento él se está manejando entre ellos y como les digo esto de los videojuegos al fin y al cabo es un negocio chicos para estas compañías es un negocio es un negocio más para nosotros los usuarios es una pasión es un hobby nos encanta es un estilo de vida pero para muchas de estas empresas es un negocio listo ellos van a subsistir van a hacer sus acuerdos como sea que lo vayan a hacer pero seguimos centrados en hacer de xbox la mejor plataforma para los jugadores y los juegos geniales están en el centro de eso esos acordos realizados bueno aquí en fin está aquí franje mata se auto cuestionan o el mismo para darle cierre a este contenido pero que todos ya sabemos lo que se mueve chicos de hecho vamos a ver un poquito un poquito del gameplay del último gameplay que se presentó del black me book on vamos a ver un poquito de este gameplay si no les molesta vamos a ver un poco para que veamos qué para que veamos qué chulería hermano de verdad está muy muy bien y fíjense aquí que no mencionan xbox te imponen la fecha te pone la fecha y todo pero no mencionan xbox el juego ha sido retrasado de manera indefinida es muy chulo muy bonito esto sí se ve ya como él como el juego in game realmente muy bonito se ve no lo vamos a ver completo simplemente es para que veamos un poco de la jugabilidad actual este es un gameplay de hace poco de hace unas dos semanas creo que este es el gameplay que se mostró en el summer game fest hace poco que fue de lo poquito bueno que se enseñó en ese evento que dormía hasta las babosas muy chulo muy chulo muy chévere la jugabilidad y todo me da la pinta de que quizás no vaya a ser un juego tan tan exigente o sea de hecho las especificaciones para recomendados y mínimos andan circulando en la web en twitter y oye no me han parecido tampoco muy nada alarmante creo que puede puede que el juego venga ojalá que llegue bien optimizado sabemos que los últimos lanzamientos que han estado llegando con el no real engine 5 no han tenido la mejor optimización no es un poco el talón de aquiles ahora mismo de no real engine 5 que bueno es muy exigente para empezar es un motor diseñado para la nueva generación de hardware pero que también hay ciertas ocasiones llegan los títulos muy mal optimizados también es una combinación de ambas cosas pero bueno aquí vemos un poco el combate hoy es muy chulo muy muy bien muy entretenido me gusta mucho ese flow es un sol slide pero por el momento se siente mucho como un hack en slash no por lo que es la rapidez de los movimientos no se siente tan tan que el movimiento desde aquí del hombre mono y está muy chulo mira como combate con con ese viejo línea y muy chévere muy chévere de la jugabilidad me gusta esto es lo más reciente chicos lo más reciente que se ha presentado del black me book on y bueno si ha recibido un pequeño downgrade eso sí con respecto el primer tráiler que se enseñó no nos vamos a engañar a tiene un pequeño downgrade el juego normal esto es algo muy muy usual en muchos títulos pero oye en mi opinión se sigue viendo bien el videojuego se sigue viendo bien se sigue viendo muy bien con todo y el downgrade que tiene se sigue viendo bastante bien si dice muy chulo chicos pero en fin básicamente eso les quería pues tan solo en señales un poco de lo que estaban haciendo las últimas noticias con respecto al videojuego y de que oye que por más que el estudio diga no que estamos trabajando que es para que salga mejor en series x y ese ya aquí yo creo que con este vídeo dejó más que constatado que no que realmente que no ha sido retrasado por eso por problemas técnicos ni de optimización ni nada de eso es simplemente que sony pago el billullo ha estado haciendo sony lo que ha estado haciendo los últimos años que es pagar por contratos de exclusividad como google vídeo en vez de ellos mismos mejorar hace las cosas mejor a nivel comercial y a nivel de la calidad de sus productos que brindan al consumidor optan por la vía fácil la vía sucia que es pagar por exclusividades temporales chicos bueno en fin yo lo dejo hasta acá muchachos nos estaremos viendo muchísimas gracias a quienes se siguen suscribiendo el canal gracias por los likes los comentarios activar la campana de las notificaciones y también a los miembros del canal muchísimas gracias a damián marcelo y adriel también y gracias a quienes me estuvieron acompañando en el en vivo de anoche viernes mientras estuvimos jugando un poco al ford night para votar el golpe no de vez en cuando un ford night no cae mal en compañía de uriel y el blonde game que me estuvieron acompañando ahí formamos un equipo muy muy interesante jugando al ford night pero bueno chicos me voy despidiendo cuídense mucho sigan pasando un muy buen fin de semana y una vez dicho eso bye bye